¿Qué importa si vive con otra? Si aún yo me extraño Si por ella no puedo dormir, sigo enamorado Si mis manos se ceñan su cuerpo, me sigo buscando Y yo estoy muriendo Y yo he dejado la vida por ella y mal me ha pagado Se han olvidado los buenos momentos que juntos pasamos Y hoy se encuentra con otro Azucán haciendo el amor Y yo esperando que un día regrese y jamás separarnos Olvidar todo lo que pasó, olvidarme su engaño Pero hoy se encuentra en su cara haciendo el amor Los amantes, vida ¿Qué importa si vive con otra? Si aún yo le extraño Si por ella no puedo dormir, sigo enamorado Si mis manos se ceñan su cuerpo, me sigo buscando Y yo estoy muriendo Y yo he dejado la vida por ella y mal me ha pagado Se han olvidado los buenos momentos que juntos pasamos Pero hoy se encuentra en su cara y mal me ha pagado Pero hoy se encuentra en su cara haciendo el amor Y yo esperando que un día regrese y jamás separarnos Olvidar todo lo que pasó, olvidarme su engaño Pero hoy se encuentra en su cara haciendo el amor El importe si vive con otro, si aún yo le extraño Y yo estoy muriendo ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.